La llama enciende a miles de candelas que forman una cadena que viaja por el mundo. El primer sábado de cada mes, en el Santuario de Dulce Nombre de Jesús, en Barrio La Pitaya, en San José, celebra a la Virgen de la Llama del Amor. Luego del Rosario y la Misa del Sacerdote bendice las candelas. Después los fieles la encienden de la vela madre. Esta llama del Inmaculado Corazón de María es una difusión de bendición para que todos podamos tenerla y así darla a conocer y llevarla a diferentes lugares del mundo entero. Por eso se le llama la vela viajera. Así es, así es. Y hoy usted me va a regalar una. Yo te hago la entrega de la Llama del Amor del Inmaculado Corazón de María. Para alejar al demonio. Para alejar las acechanzas del demonio. La Llama del Amor es una devoción que viene de Hungría. Vino a Costa Rica traída en un pequeño librito por primera vez. Llegó a manos de seis o siete amas de casa, señoras, entre ellas yo. Y formamos, empezamos a formar un grupo a rezar el rosario. Muchos aseguran manifestaciones de la Virgen. Es el caso de Doña Seneida y sus candelas. Véanla aquí la sirueta de ella, como la rollita, ella se forma en la rollita. La escarchita se la pone usted, ¿verdad? La escarcha yo se la pongo porque es que yo las marco. Pero al menos esta, véanla con el corazón y el pecho. Véanla, véanla así. Está como que la vean pintando. Esa es la candela de aquí. Esa véanla. Sí, con esa. Aquí parece con el Niñito Jesús. Ella está con el Niño Jesús y las tengo muchas. Veanla aquí en las candelas de adrientro. Esa es la otra mechita. Está como si tuviera una persona a la paz. Abrazada, a la vieja. Véanla aquí, véanla. Usted la ve aquí, por el lado atrás y la ve aquí. Y la ve de perfil. Bueno, lo de la llama de amor nació después de que ya la Virgen había dado los mensajes. Eso lo formaron los grupos de la iglesia como un símbolo de esa llama de amor. Se refleja en la llama de la velita, se bendice y se pasa de una velita a otra simbólicamente para que al orar en las casas o en cualquier parte, nosotros encendemos la llama que siempre es un símbolo de amor de la iglesia. Hace 26 años se reúnen. La siguiente celebración es el próximo 4 de diciembre.